Pequecitas, ranchitas, somos un grupo ya, si vamos nos dice si Estas en sintonía de la gozadera A ese tiempo que mi vida no tiene valor, seré tan corte dentro del río que me da un dolor Y si dice nombre, la única noche voy a morir Desde esa noche nunca más volví a morir Después de tu pared me sigo lejos en mi piel Parecido a una sincultí Me perdido para siempre Como es que vienes con el incendio de salir Si no una noche me voy a dejar Si no una noche me sigo lejos, seré tan corte dentro del río que me sigo lejos Hoy, 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 hoy Hoy voy a morir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!